el día de hoy vamos a aprender a compartir una pantalla en el zoom ingresamos al zoom colocamos nuestra nuestro usuario contraseña abrimos una nueva reunión y listo antes vamos a ver unas unas herramientas bueno acá nos aparece una ventana y hay que darle entrar al audio por computador si no escogemos de esta opción nuestro micrófono va a estar apagado entramos le damos clic ahí esto como se dan cuenta en la parte de abajo de una barrita de una barra donde está el micrófono de cuando queremos hacer este un silencio que no nos escuchen le damos un clic y como ven se desactiva no tenemos la cámara está activado ahorita pero si queremos que no nos vean o que la cámara web deje de funcionar le damos un clic y se desactiva seguridad no lo tocamos por ahora vamos a participantes le damos clic en participantes y acá en el lado derecho se abre una una ventanita donde van a aparecer todos los alumnos o estudiantes o padres de familia que se conectan también hay un botón para chatear se abre en el lado derecho y podemos escribir escribir la cámara y acá aparece arriba buenas noches listo también está la opción compartir pantalla que ahorita la vamos a ver existe la opción de grabar apretamos grabar nos aparece esta ventana porque nuestro micrófono está apagado pero si se dan cuenta ya está grabando acá en el lado izquierdo arriba podemos ver que dice grabando podemos cerrarlo y si queremos que se grabe nuestra sala con el audio lo que estamos hablando solamente activamos otra vez el micrófono podemos pausar la grabación o detener la grabación listo, las reacciones de repente un alumno hace un buen comentario y le podemos dar un aplauso que aparece en el lado izquierdo o levantar el dedo pulgar ahora nos vamos a lo que es compartir pantalla entramos a la opción compartir pantalla se nos abre esta ventana si bien acá arriba en la parte de arriba dice básico, avanzado y archivos la primera opción es básico si se dan cuenta ustedes tienen quizás un audio, un video que quieren ver con sonido tiene que estar activado siempre la opción que acá abajo acá en la parte de abajo de esta ventana hay dos cuadraditos que dice compartir sonido en la computadora y optimizar clip de video para la pantalla completa los dos deben de estar siempre activado porque si no se activa el video que vas a enviar a los alumnos o que vas a compartir con ellos no se va a escuchar listo escogemos la que es pantalla los dos check abajo y le damos compartir en estos momentos nuestra pantalla se está compartiendo con los alumnos así pantalla completa esta es la pantalla completa yo acá puedo entrar quizás a un powerpoint puedo hacer que vea mi powerpoint para salir de acá le doy escape vuelvo minimizo ahora si quiero dejar de compartir voy acá en la parte de arriba donde dice dejar de deja de esta barrita a mi me sale en la parte superior pero hay otros que le aparecen en la parte de abajo le doy un clic en dejar de y automáticamente ya se dejó de compartir mi pantalla hacia los alumnos vamos a volver a entrar a compartir pantalla hay una opción bien interesante que es pizarra si se dan cuenta entramos ahí y se nos abre una pizarra en blanco podemos escribir quizás queremos hacer una suma quizás queremos hacer una suma también hay la opción de texto podemos escribir listo y esto lo podemos guardar listo se guardó si queremos dejar de compartir esto también ya saben le damos aquí en la en el botoncito rojo que dice deja de dejar de compartir listo ahora vamos a volver a entrar a compartir pantalla y ahí va a haber otra opción nos vamos a ir a la parte avanzado acá en la parte avanzada aparece en algunas opciones que es parte de la pantalla si solamente queremos mostrar al alumno cierta parte y acá solamente compartir el sonido de la computadora de repente estamos viendo un video y solamente quiero que el alumno escuche el sonido del video activamos esto pero como yo quiero ahorita compartir solamente una parte de mi pantalla escojo esta opción de acá y le doy compartir no se olviden que los checks de abajo siempre deben de estar seleccionados escojo parte de la pantalla le doy compartir ahora quiero que el alumno vea un video quizás un video sin maximizar yo mi video mi pantalla solamente este cuadradito verde aparece porque solamente voy a compartir un pedazo de la pantalla y puedes tirarlo hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha bueno yo voy a hacer que encaje en toda la ventana del video y listo en estos momentos el alumno está viendo en su celular o en su pantalla a pantalla completa nosotros lo vemos solamente un pedacito acá pero el alumno ve en su laptop o en su computadora toda su pantalla está con este video listo dejamos de compartir listo esas son las opciones básicas que se usa para compartir una pantalla con el estudiante gracias 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 ¡Gracias!